hola a todos bienvenidos a jugar y pintar soy gabriel y hoy os traigo el primer noticiero lúdico de este nuevo año 2021 la verdad es que llega dos semanas tarde porque recordar que el vídeo anterior data del 30 de diciembre de 2020 se tiene que haber llegado hacia mitad de enero y lo estoy grabando el día 27 de enero así que lo siento son dos semanas tarde pero tenía algunas complicaciones sobre todo a nivel familiar han sido pues reyes con las complicaciones familiares que yo conlleva algunas complicaciones familiares adicionales que hemos tenido y que hemos tenido que sobrellevar y aparte de eso pues se han habido cosas buenas como por ejemplo que me cambio el pc de hecho no ha sido hasta hace poquito que no he conseguido una gráfica en condiciones he conseguido una gráfica una geforce rtx 3070 para lo que sepáis lo que estoy hablando por un precio entre comillas razonable dentro de los precios prohibitivos que están ahora las gráficas si es que las encuentras y como podéis imaginar pues estaba reinstalando el equipo configurando lo he hecho bastantes pruebas así que en definitiva se ha ido todo retrasando un poco y eso sin contar con que cuanto más se retrasa salen más noticias cambian los proyectos en que estar te algunos se acaban otros entran en definitiva me ha estado tocando mover un poco el guión y bueno pues por eso se me ha demorado un poco espero que el siguiente vídeo pueda sacarlo dentro de dos semanas y no irme tanto de tiempo como me ido en estos dos últimos vídeos lo siguiente quería comentaros es que también quería pedir disculpas por el hecho de no haber sacado las partidas del altar quest recordar que subí un vídeo donde explicaba cómo ser para una partida y luego soy un segundo vídeo en el que indicaba las mecánicas generales y prometí que iba a hacer en los vídeos de la partida pero pues también estas navidades se me han complicado porque quería probar otras cosas se tenía unos juegos a los que quería jugar me ha hecho falta me ha hecho falta la mesa para poder organizar algunos juegos y organizar algunas cosas que tenía pendientes por hacer y en definitiva al final como ocupa tanto el altar pues pues lo he ido dejando y no he podido no he podido jugarlo además es eso ya dimos que para mañana para mañana que será jueves día 28 o para el viernes día 29 está previsto que me entreguen los dos cajotes de mi all in del bloodborne y si todo va bien trataré de por supuesto hacer un desprecintado de todo el material y por supuesto si me da la vida trataré de grabar partidas o no grabar vídeos de cómo es de preparación de mecánicas y por supuesto de partidas como siempre recordar que en la descripción del vídeo tenéis primero un índice con las diferentes marcas de tiempo de todas las secciones por seguir saltando entre ellas y también tenéis un enlace al guión que lo escribo en un documento de google drive y los es público lo dejaré en el enlace para que cualquiera pueda acceder y ver todos los enlaces y toda la información que os dejo en el vídeo nada más dar la longitud de este de este nuevo noticiario poneros cómodos coger algo de bebida un cafetito y comenzamos bien comenzamos con la sección de noticias y como todos los años la bgg elabora una lista con los 20 juegos más anticipados para este 2021 y esta lista la elabora en base realmente a las nominaciones de la gente y los votos de la gente entonces esto esto se comenzó el día 30 de diciembre de 2020 y las nominaciones como veis aquí comenzaron del 30 de diciembre al 21 de enero era el periodo que podíamos nominar y como se nominaba pues tan sencillo como darle a los vaya hombre a ver si me va a los pulgares pues para nominar juegos tan sencillo como eso y una vez que se finalizaba el proceso de nominación pues ya se ha abierto como tenéis aquí os voy a enseñar el proceso de votos para los los juegos nominados valentos tenemos las votaciones desde el 22 de enero hasta el 6 de febrero y supongo que a partir de esa fecha del 26 perdón del 6 de febrero se publicará el listado de los 20 juegos para como habéis visto aquí cada una de las diferentes categorías porque tenemos múltiples overall que es en general reimpresiones expansiones juegos que nos han financiado a través de campañas de mecenazgo juegos cooperativos etcétera seguimos con un artículo publicado por asmodi el día 4 de enero y es que ha publicado un artículo donde compara el esplendor marvel del esplendor clásico lo siento no conozco el esplendor no lo jugado así que tampoco he indagado nos puede dar más información pero si alguno tenéis interés pegan un vistazo a ese artículo porque habla justamente de sus diferencias y luego una noticia que me hace mucha ilusión y es que unexpected games el día 12 de enero de este nuevo año publicaba o anunciaba mejor dicho la publicación de su primer juego llamado de initiative para los que no sepáis de lo que estoy hablando unexpected games es una editorial creada y llevada por de momento un solo hombre o al menos así es algo así fue como se creó y estamos hablando de core coniezca vale core coniezca decidió salir de fantasy flight games porque quería desarrollar digamos que su propia línea de juegos o quería ser más innovador en cuanto el desarrollo de los juegos porque a este hombre pues le ha tocado hacer pues muchas cosas siguiendo sobre todo de franquicias que ya tienen fantasy fly games vale yo creo que él quería es una y creo que es uno de los diseñadores de los míos más a mí más me gusta es uno de mis diseños favoritos y que creo que ha colaborado muchísimo a este a este a los juegos de mesa en general a este mundillo y creo que obviamente quería hacer cosas nuevas y no seguir fabricando productos de franquicias no entonces comenzó realmente toda esta historia el 6 de enero publicando un vídeo que había que descifrar y si lo descifraba sacaba ser nombre de initiative y luego pues poco a poco pues han ido pues proporcionando más información vale entonces tenéis también en la página web más información si pincháis en learn more podéis consultar más información de la del juego tenéis también un vídeo y qué es lo que nos va a ofrecer este este juego pues bien estamos hablando de cuatro adolescentes que van a encontrar un juego misterioso en un jersey en eeuu los yarsail no sé si lo conoceréis pero son ponerte poner a la venta cosa de segunda mano en tu jardín así es una cosa muy típica y bueno pues compran o el perón si encuentran un juego compran un juego en un yarsail muy tipo yumanji y se ponen a jugarlo entonces nosotros vamos a tomar el rol de esos adolescentes que van a jugar a ese juego y vamos de una historia narrada porque esto va a ser una especie como de campaña vamos de una historia narrada a través de un cómic vamos a jugar un juego como si fuéramos los por los protas tendremos mezcla de puzles estrategia y por supuesto cada misión requerirá resolver un puzzle como decodificar una frase o resolver un problema lógico la gracia es que los cuadros se moverán por el tablero para recolectar pistas que descubran la pieza o las piezas del puzzle que tenemos que resolver aparte de eso desbloquearemos secretos donde no sólo progresaremos sino que esas cartas de secreto e incluso tras acabar la historia pues son como hitos que desbloquearemos pero cuando acabemos la historia pues quedarán en misiones y secretos aún por desvelar con lo cual se supone que dotará de cierta rejugabilidad al juego lo que ha hecho core coniezca es ya publicar dos diarios de diseño que los tenéis en la bgg el del 1 y el 2 un poco su viaje de cómo comenzó todo y creo que es bastante interesante pegarles un vistazo el día 15 de enero perdonad 15 de enero fantasy fly games publicaba ya por fin el anuncio en castellano de la nuevo nuevo personaje nuevo héroe del mar del champions la bruja escarlata que ya hablaremos de eso en los lanzamientos porque en teoría debería llegar este febrero seguimos con otra información que ha salido pero esta vez en la página de fantasy fly games américa el este artículo salió el 15 de enero también y nos habla del último pack de mitos para el ciclo de links de in smooth vale con esto ya cerramos nuevo ciclo no sé qué ciclo vendrá a continuación esto es un saca perras pero la verdad es que lo hacen muy muy bien así que este es más si tenéis curiosidad que es más información pegarle un vistazo supongo que no tardará en salir esta información traducida a nuestro idioma asmodí también ha hecho algo que me ha parecido muy 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 bien algo algo que le honra esta noticia la he conocido gracias a mi amigo iván que me ha pasado el enlace de gizmo de gizmodo perdón en el que asmodí ofrece a través de su página de una página que ha creado de descarga juegos o partes de juegos suyos en formato print and play vale tenéis aquí unos cuantos no hay que hacer nada especial no hay que registrarse ni nada podéis entrar aquí tenéis algunas misiones por ejemplo de un log de los escenarios por ejemplo que se han utilizado las convenciones para enseñar el juego y bueno pues tenéis aquí que si el pandemic hot zone north america el times up kids el seven wonders dual etc hay juegos interesantes que por ejemplo si a lo home tenemos alguna aventura hay cosas que están en inglés así que lo siento pero bueno tenéis aquí juegos que si os apetece de este catálogo de asmodí tener alguno en formato print and play no quería gastar los cuartos eso sí o será falta impresora pues por lo tenéis aquí seguimos con más cositas y es que a través del vídeo de los discípulos de árbitas que publicaron el 19 de enero me enteré de la nueva expansión que tienen previsto sacar para el señor de los anillos viajes por la tierra media se supone que se va a llamar spreading war sería así como la guerra se expande y todo esto ha salido a raíz que el usuario micifam en la bgg publicaba un post en el que decía que utilizando el unity engine instructor para que no los extractor perdonar estoy un poco resfriado el unity no sé lo conocéis una plataforma de desarrollo de videojuegos y gracias que tú desarrollas en unity y luego exportas a diferentes plataformas y no hay que portar luego el juego diferentes plataformas yo lo desarrollo y el mismo videojuego lo puedo sacar pues para diferentes plataformas para pc para android etcétera pues bien cotillando con el extractor este del unity engine resulta que por los juegos suyos que tenía instalados en el de steam encontró un fichero en el que parecía que había información del desarrollo de la nueva expansión está todo aquí si queréis ver las diferentes partes tienes que ir pinchando es un poco peñazo entonces también ya ha habido alguien que en los foros de fantasy flygames ya directamente lo ha publicado todo así que si alguien tiene curiosidad y quiere saber todo lo que se supone que va a salir los diferentes personajes va a salir boromir que es uno de los personas conocidos pero luego y dual y pero van a ser otros personajes como siempre que son personajes no conocidos inventados por fantasy flygames luego más cosas recordar que como todos los viernes tenéis el zombie friday con lo cual hay un nuevo escenario para el zombie side invader así que nada fácil pinchase aquí en download y lo podéis descargar y luego otra cosa que quizá mucha gente le guste es que el 25 de enero portal games anunciaba un spin-off de el del dune montando o basado usando como mecánicas las mecánicas del detective vale voy a dar un poco más de información resulta que han llegado un acuerdo los de portal games con gale force 9 con legendary con herbert properties para producir una serie de juegos de mesa oficiales ubicados en el universo de dune la gracia es que va a ser una trilogía el primero se va a llamar dune house house secrets que está previsto para el cuarto trimestre de este año y usará una mecánica colaborativa del detective a mother crime board game investigation un juego que está bastante bien aunque ya os digo que el juego base es demasiado duro no juego la expansión de la que pero también la tengo y han sacado una un nuevo detective como recordaréis porque creo que en alguno de los noticias lo dije más familiar un poquito más asequible y menos durete pero bueno me parece muy bien que cambien por cambia la temática actual policiaca por algo basado en el mundo de dune algo más fantástico yo creo que a mucha más gente atraerá y otra noticia que eso interesará más gente para todas aquellas personas bueno por cierto hay poca información en la bgg para todas aquellas personas que hicisteis pedidos en la web de blacklist games el 25 de enero publicaban una una entrada disculpamos un poco por los problemas que ha habido de los sobre todo por los retrasos que ha habido a la hora de las entregas porque es que hay mucha gente que está quejándose de que hicieron el pedido en diciembre llevan a pasar un mes y no han recibido nada ni saben nada y entonces investigando han detectado que debido a un error en la exportación realmente es una es un problema del formato de exportación de la tienda online que han montado ellos entonces utilizan una un una empresa de logística un filmen de estos un filmen santo no me lo digo mal una empresa logística para hacer digamos la entrega de los de los juegos y el problema es que la exportación de su sistema con la importación del sistema de la otra empresa da un error vale hay un problema y es que ninguno de los dos sistemas miento no da ningún error pero se produce un error de tal manera que se quedan las órdenes o ciertas órdenes se cumplen ahí está explicado un parámetro una serie de parámetros se quedan en el limbo para el sistema de blacklist games quedan como que los paquetes han enviado y para la empresa logística que tiene encargarse de la distribución los paquetes directamente no le ni siquiera les aparece vale entonces han ido han revisado absolutamente todas las órdenes lo han corregido y a partir de ahora es de esperar que se solucione el problema de eso ya han dicho que van a cambiar van a utilizar otra tienda online otra plata otro motor motor otra web de tienda online que la empresa logística que son las que trabajan sabe que funciona perfectamente bien y ya por último para acabar para acabar no perdonar noticia también interesante para todos aquellos amantes de la trilogía de los reinos del oeste en la actualización del 26 de enero del del vizcondes del reino del oeste habla del nuevo lanzamiento de city of crowns a través de kickstarter que será una expansión para el paladines del reino del oeste y también habla de su muro de adriano que se va a cerrar en los pre pedidos para el juego en el que si no sabéis estamos hablando de muro de adriano somos generales romanos que tenemos que montar una base protegida por un muro y tendremos que una base militar de la que tenemos que repele ataques enemigos y por supuesto tenemos que tratar que esa base y la población en la que protegemos pues prospere y bueno por desarrollarnos ahí un poco nuestra ciudad mientras protegemos de digamos de invasiones externas y luego aparte de eso anuncian una secuela a su juego circadians first light con otro nuevo juego no es una expansión que se va a llamar circadians chaos and order así que bien para todos aquellos que os haya gustado este primer juego pues tenéis más chicha y ahora sí bueno información en la verga tenéis de los dos por si quieres que esperar un vistazo hay más del muro de adriano y ahora sí para terminar a través del club del blog del club de dante noticia del 26 de enero pues nos habla de de analiza un poco la información que ha publicado kickstarter respecto a toda la recaudación de 2020 2020 de juegos de mesa y en el fondo pues como veis aquí en el título récord histórico de recaudación en juegos de mesa simple y llanamente vale tenéis aquí pues varias varias cosas yo os vi lo voy a resumir rápidamente en el 2020 se recaudaron 236 millones de dólares en juegos de mesa y en 2019 176 4 millones de dólares así que ha habido un incremento de un 33 por ciento más y el juego que más ha recaudado hasta la fecha ha sido el frost heaven como estáis viendo ahí que superó al kingdom death monster con casi 13 millones de dólares y 83 mil mecenas total nada si queréis más información por supuesto pegar aquí un vistazo ya está acá con esto acabó la sección de noticias y pasamos a la de kickstarter bien pasamos ya a la sección de kickstarter y dentro de esta sección vamos a comenzar con la sub sección de noticias y vamos a comenzar con the great wall board game recordar que este es un juego de awaken real no es un juego yo creo que de los que ha hecho el más tipo euro y nos hablan un poco de la producción y el desarrollo del juego nos habla de un retraso de la entrega de uno a dos meses explican un poco el problema resulta que hubo una gran oleada de covid en polonia que ha limitado mucho el contacto humano y no han podido hacer los blind test que son estos test en los cuales dan un juego a un grupo de personas ellos se lo dan sin estar ellos presentes sin explicarles nada y hacen una prueba a ciegas tratan de jugar y les dan el feedback luego a los autores entonces por culpa del confinamiento no lo han podido hacer físicamente pensado en montar un módulo en tts de auto simulator para no no doctos pero al final prefirieron hacerlo en persona así que como la restricción se acababa del 17 de enero esperaban poder haber comenzado esperaban poder comenzar dichos blind test a partir de esa fecha se espera que la fabricación empiece después de año nuevo chino y la entrega a mecenas sea en mayo seguimos esta noticia es por dentro del 1 de enero seguimos con sleeping gods de ryan laucat recordar el autor del near and far y up and down cerca y lejos y arriba y abajo nos comentan en la noticia en la actualización del 4 de enero hablan como no del de la entrega a mecenas y se iba a hacer la entrega desde uca que era como lo tenían organizado pero por culpa del brexit y por culpa del retraso porque ellos pensaban hacer la entrega a mecenas antes de que de este nuevo antes perdón de enero de este nuevo año pero por culpa del retraso han tenido que mover los juegos del hub de uca a eu vale para no para que no tengamos que pagar obviamente impuestos ni gastos arancelarios ni demás historias así que se espera que la entrega a mecenas sea hacia finales de enero seguimos con noticia o perdón actualización del 6 de enero de el street fighter de miniatures games hay varias noticias ya que empezamos con esta del 6 de enero luego hablaré de más cosas el 6 de enero se mostraba un unboxing completo como podéis ver aquí angry joe había recibido su copia estaba flipadísimo había recibido su copia del 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 juego estaba que el que vamos que tiraba la casa por la ventana entonces tenéis un vídeo aquí donde lo enseña hace un unboxing de todo lástima que esté todo a 720 pero bueno os hacéis una idea de todo el material que hay y en la actualización de el 22 de enero ya empieza a hacer partidas vale aquí tenéis también partidas grabadas donde pues ya podéis ver el juego con los componentes ya reales con los componentes que vais a recibir no con prototipos que estaba bastante bien y el 27 de enero había una última actualización donde ahora sí que sí hablaba de las estimaciones de envíos vale estamos hablando de que en UKEU los juegos deben llegar a puerto el 12 de febrero y debido al brexit los juegos viajan en dos barcos distintos entonces los que van hay un barco que va al reino unido y otro barco que va para para EU vale para europa creo que si no recuerdo mal el hub va a estar en Alemania y culti storm un proyecto de purple gip meeple games el día 10 de enero publicaba una actualización si no sabéis de qué va este juego es un juego bastante original ambientado en los mundos de hp lovecraft muy tipo ghost stories pero con los mundos de lovecraft digamos que vamos a seguir el juego base y luego hay multitud de módulos o expansiones llamarlo como queráis que vienen a añadir más cosas y hacerlo como siempre más azúcar más dulce y digamos incrementarlas o mejorar la experiencia de juego bien pues aquí en esta actualización lamentablemente nos hablan bueno se disculpan por la escasa comunicación a partir de la segunda mitad de 2020 han tenido algunos problemas pero nos hablan de lo que queda por hacer del juego planean acabar el módulo de campaña en enero y los módulos solitario y overlord en febrero entonces prevén poder enviar el juego a mecenas a mediados de 2021 y ahora empezamos ahora viene la fiesta y vamos a hablar del massive darkness 2 hellscape en la actualización del 11 de enero de 2021 lo primero de lo que nos hablan es que van a utilizar una nueva plataforma de mecen de plets manager que se llama pletshi también de ellos la tenéis aquí es la que he utilizado yo para finalizar mi 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 plets vale y voy a pagar los portes y el iva que es donde viene ahora la fiesta y la historia viene que al ir a pagar los los gastos de envío me llevé la desagradable sorpresa de pagar una auténtica barbaridad por iva gastos de envío gastos de manipulación y el iva del gasto de envío gasto manipulación pues es una idea aquí tenéis yo pagué 145 dólares por el digamos el nivel de pledge no sólo el core sino el core más la campaña pero además decidí meterme con el pack de escenografía de hellscape nada más no pillo nada más porque tampoco creo que hay material suficiente con todos los stress goals estamos hablando de 165 dólares y sobre esto tiene que pagar un iva de 34 65 más los 30 dólares con 30 más los 6 dólares de impuestos de lo gasto de envío manipulación estamos hablando de 71 dólares cuando el juego me costó 165 eso es casi el 50 por ciento del precio del juego una auténtica barbaridad así que yo no sé si todo lo que voy a recibir yo de kickstarter exclusive y demás sobre todo pues de los stress goals si va a merecer la pena puesto 71 dólares yo ya lo he pagado pero si alguien o yo mismo al final acabo rajándome se puede pedir de esta página aquí un refund para que te devuelvan el dinero y de hecho esta vez creo que como esto ha sido algo ajeno porque el problema es que simón no ha estado pagando el iva hasta ahora de los juegos que mandaba a europa pam pam al culo entonces como esto es algo que no estaba no estaba acordado yo creo que no lo ponía en la página del proyecto se ha comprometido a ver el 100% de lo que ha puesto cada persona en la campaña mecenado porque regular normalmente dan un periodo de devolución relativamente corto pero son dos meses o 30 o 60 días no me acuerdo ahora perdonad pero a partir de esa fecha te vuelven el dinero si no lo quieres pero te quitan los gastos que le cobran que le cobra kickstarter que suele ser como un 10% si no recuerdo mal pues bien se han comprometido de volver el 100% de lo que cada uno haya pagado así que bueno si alguien no está de acuerdo con esto que es un auténtico cañazo y que quizá no es no deberíamos pagar los mecenas porque eso no estaba anunciado es una cosa que debería de haber previsto la empresa y sobre todo haber pagado anteriormente el iva no me parece muy bien si alguien quiere pedir la devolución ahí está la web y pasamos ahora a noticia de el 11 de enero bueno perdonad hay unos diarios en los perdonadas se me ha ido el día 22 de enero también se publicaba los diarios de diseño también del massive darkness hellscape por si alguien quiere pegarle un vistazo vale ahora si hablamos del off sworn into the deep wood uno de mis juegos más esperados para este año la noticia es del 11 de enero como he comentado y en esta actualización nos muestran las primeras muestras de plástico inyectado de las miniaturas o aquí utilizan la tecnología de hips high impact polyestering la verdad que tiene una pinta espectacular la miniatura están muy bien y nos hablan de que va a haber un retraso de cinco meses por la creación y ajuste de los moldes de las minis total nada usan la empresa panda y están con ellos pues haciendo los diferentes ajustes de las poses y demás para fabricar convenientemente las miniaturas y esperan que los envíos comiencen en octubre aunque se han dado bastante margen y que ellos creen que podría ser antes pasamos ahora con el proyecto que se lanzó y se cerró súper rápido de animation collection de simon aunque viendo los precios de iva y tal yo ya de esto paso la campaña fue muy corta duró solamente ocho días y salió el 30 de enero pero 30 disculpad el 13 de enero y finalizó el 21 de enero vale o sea que ocho días campaña corta pues supongo que como siempre sacarán el late place y aquellos que les haga ilusión el alguno de estos jueguecillos porque no tiene por comprarse los tres se podían comprar sueltos pues cuando comience el late place pues se podrán apuntar al carro y seguimos con duñón universales también el 13 de enero nos hablan aquí de múltiples cosas por un lado nos hablan de la creación de una página oficial en facebook con el objetivo de crear una comunidad y publicar noticias y que la gente pues pregunte sus dudas vale con lo cual la gente se puede aquí unir al grupo que creo que es una excelente iniciativa y también nos habla de la web para poder jugar al duñón universales online que se llama world of araska es necesario el registro pero la ventaja que tiene es que nos permite crear personaje nos permite crear mapas personalizados gestión de la campaña acceso a las aventuras de la campaña oficial del juego listado de las habilidades bueno gestión de bueno crearte tus propias aventuras creo recordar también listado de las habilidades para consulta rápida que tiene el juego y la autenticación y capacidad para que terceras personas acceder a una partida creada por otra persona la gracia es que se pueda jugar al duñón online eso sí uno tendrá que tener el juego físico pero el resto podrán seguir la partida y podrán ver lo que esté viendo el máster entiendo a través de la de esta propia aplicación lo cual me parece muy bien también había otra actualización del 26 de enero en el que nos recordaba a los mecenas que debíamos de completar el place manager que se cierra el 7 de febrero por lo cual todo mundo tiene que cerrar si quiere recibir su juego debe cerrar su pledge antes del 7 de febrero y la fabricación justamente comenzará en febrero y se espera que la entrega mecenas sea para verano de 2021 pasamos ahora a la séptima ciudadela un juego que no sé yo no sé cuándo saldrá pero le tengo bastante ganas la actualización es del 13 de enero también y simplemente hablan que se espera que el place manager esté abierto para la primavera del 2021 y los late backers los que no hayan financiado el proyecto pero quieran apuntarse ahora al carro pueden apuntarse a una web que han habilitado suya donde te puedes apuntar dar tus datos para que te avisen cuando el el place manager se abre y las los niveles de late place pues se puedan se puedan adquirir pasamos ahora con el al kingdom death monster que ya es la segunda campaña en la que segundo proyecto más financiado ya no es el primero la noticia es del 13 de enero y habla de una cosa curiosa containers stuck in rail estamos hablando de que hay contenedores parados en las vías del tren vale habla de la wave 3.1 recordar que en la actualización anterior la de noviembre de 2020 decía que iban a dividir la wave 3 de envíos en tres partes vale y claro no podían asumir todos los costes y van a sufragar digamos el 33 por ciento del coste total de esos tres envíos la historia está en que en este en este en esta oleada 3.1 van a enviar la spin up collection indebido al pin up recordar que son miniaturas que no se utilizan para el juego son simplemente son bonitas supongo el hard plastic satán y los stone faces bases inserts pues bien la historia es que se han encontrado con que los contenedores están parados en las vías del tren vale esperosa que alguien los recoja porque está bien un problema logístico brutal en china para enviar los juegos eso lo vais a ver en las diferentes actualizaciones está muy mal la cosa con precios prohibitivos de contenedores pero no hay no se puede hacer más están haciendo las empresas lo que pueden pero no se puede hacer más entonces hablan de que la logística está siendo muy compleja debido al covid y que no esperan a que esta situación mejore hasta febrero vale y están también aparte de eso intentando minimizar todo lo posible el impacto del brexit y del iva en los mecenas seguimos con tanares adventures más arena de contest la actualización esta es del 14 de enero y nos vienen a decir simplemente y además de manera bastante concisa que se espera que la wave 1 se envía en mecenas para abril marzo y septiembre octubre la wave 2 rápido y conciso burn cycle de chip theory games la actualización es del 15 de enero y nos habla que se amplía el pledge manager hasta el 5 de marzo para todos aquellos que no puedan o que quieran añadir no tenga la pasta y quiere añadir las cosas a medida que tengan los recursos hasta el 5 de marzo estará abierto y esta ampliación no debería de producir ningún retraso porque tiene una idea bastante clara de las cantidades que quieren pedir pasamos ahora al a uvegos recordar juego que está diseñado por una empresa española que es mystical games y esta noticia es del 15 de bueno esta actualización perdonad es del 15 de enero y nos habla de cosas ricas primero que la producción ya ha finalizado me estáis viendo aquí las imágenes y vídeos del proceso de ensamblaje la fábrica estima que los juegos se enviarán a finales de enero principios de febrero y una vez recibió todos los juegos en españa se organizarán las diferentes los packs de recompensa y se harán los envíos a mecenas como todo esto lo van a hacer dos personas piden por favor paciencia hasta que toda esta odisea se pueda acabar pasamos ahora a máquina arcana tu eternity un juego de mazmorreo con toques lo vercraftianos que lo va a editar en castellano maldito games y que gracias a eso fue fue el motivo por el que yo me metí nos habla de varias cosas primero hay una cosa que me apreció muy bien ofrecen un crédito adicional a modo de bonus para todos los mecenas o late backers de las campañas 2013 y 2018 que piden un nuevo core creo son de 25 dólares que está muy bien es un buen descuento ya que tienes el juego anterior y decides comprar uno de los nuevos pues al menos te dan un crédito de 25 dólares el place manager se va a cerrar el 1 de febrero y se pasará el cobro el al día 3 de febrero hay seis equipos de traducción las traducciones del core y from billón o ya están acabadas o están a punto de acabar y la producción debería comenzar el 1 de marzo y la mecenas debería comenzar en mayo que si hacéis un poco las cuentas estamos hablando de 35 40 días de producción más 30 35 días de envío son unas cinco semanas lo que suele costar en barco llevar los contenedores de china a europa aunque la situación logística actual como ya se ha comentado está bastante complicada y por tanto la entrega realmente a mecenas debería de llegar en aunque han dicho que la empresa o la fábrica considera que podría ser en mayo ellos son más prudentes y consideran que una fecha más realista es julio de este año seguimos con destinies de la quidad games actualización del 16 de enero habla de una actualización del de la fabricación del juego han recibido ya la copia de producción final y no solamente la quidad games ha recibido su copia de producción final sino que las leves ya en español ha recibido las primeras copias de producción y ha mostrado algunas fotos entonces nos habla que se espera poder finalizar toda la fabricación para finales del mes de enero también se espera poder enviar los contenedores con los juegos antes del nuevo año nuevo pero antes del año nuevo chino aunque lo anterior puede cambiar como no por culpa de las cancelaciones imprevistas de las reservas de contenedores ellos digo que esto va esto está llevando de cabeza a todas las empresas seguimos con ship quest y ahora ship quest tiene actualizaciones diferentes para europa y para el reino unido claro son información distinta porque ya no pueden enviar el mismo sitio tienen han tenido que montarse un hub en europa y bueno nos habla de muchas cosas de muy de muchas cosas habla de muchas cosas a mí las que me interesa como no es el blog como veréis aquí que luego hablaré también de él en la actualización que ha hecho simón pero habla que ya ha comenzado fijar que está actualizaciones del 19 de enero ya ha comenzado perdona que me voy el envío de los dos contenedores que habían llegado y el stock que aún faltaba debía de haber llegado que se supone que ya habrá llegado el 15 y 19 de enero y por supuesto pues iban a continuar con el envío hay más información aquí si os fijáis tenemos las blacklist miniatures en los que hayáis cogido el pack de miniaturas de fantasía de blacklist games pues es lo que de los proyectos que van a continuar va a comenzar el envío scott pilgrim de renegade game studios lo mismo están esperando que reciban el stock para planificar los envíos y creo que no me dejo nada más vale sino el sleeping gods tenemos por aquí que me olvido dejar en algún momento es sleeping gods los envíos deberían comenzar en la primera semana de febrero seguimos con solo moncane en la actualización del 20 de enero y como no habla del empaquetado de la de la wave 1 porque resulta que sam healy ha hecho un desempaquetado de toda la wave 1 lamentablemente pues no hay más información de los envíos y avisa cuando tengan más información pues avisarán porque están teniendo dificultades como no me voy a repetir esto mucho a la hora de reservar contenedores para poder enviar los los juegos de china a europa pero es que no pueden y cuando consigue un slot lo cancelan y los precios van subiendo una y otra vez también hablando de mythic games gel de la saga actualización del 20 de enero es curioso porque van a lanzar una campaña para testear para testear externamente el juego y por donde buscan testes tanto en francés en inglés entonces las pruebas son limitadas y el criterio de opción será aleatorio vale entonces aquel que quiera participar y que le quieran apoyar un poco el juego pues que se puedan contactar con ellos a través de esta cuenta de correo david at mythic games punto net y ragebusters también seguimos con mythic games actualización de el 20 de enero y recordar que los de mythic games iban a mandar un errata pack porque habían considerando que habían muchas cosas mejorables o que tenían que haber errores que tienen que haber visto y haber hecho correctamente y no lo hicieron entonces han impreso un errata pack completo no han sido solamente cartas han impreso las reglas se la han currado un poco vamos y habla que están en el barco ahora mismo pero estarán en el barco disculpar hacia mitad de febrero vale antes del año nuevo chino la entrega mecenas en asia se espera para finales de febrero y la entrega al resto de mecenas se espera para mediados de abril sword and sorcery ancient chronicles de ares games actualización del 21 de enero cositas interesantes pues bien han en esta primera actualización del primero de del 21 de enero han aprobado las muestras que les llegaron que pasa que ya decían que les faltaban más muestras por llegar y esperan que todo esté finalizado para el anparantes del año nuevo chino pero la sorpresa viene porque unos días después concretamente el 25 de enero mostraban el resto del material que les faltaba por recibir a salvo de un paquete estaba ya prácticamente todo bastante cerradito al menos respecto a la waifu no y hablan también de una cosa de lo cual hablaré luego y es que el nuevo proyecto suyo en colaboración con igrology se lanzará en kickstarter en breve vale ya lo comentaré si acaso en la sección de lanzamientos pasamos ahora a cloud spire ancas plunder y la reimpresión noticia del 22 de enero y nos comentan que el material ya ha estado aprobado todo el material que había que imprimir y está impreso vale lo cual habrá que hacer una parada por el tema del año nuevo chino pero se espera que la producción y el montaje esté finalizada para abril la entrega mecenas debería comenzar en mayo para asia y australia y para el resto del mundo en junio julio ha recibido también las perdón disculpar uy que me acabo de ir vale disculpar el mate está probado impreso les ha costado hablan disculpar que me acabo de ir de proyecto les ha costado mucho el proceso de simplificación de las reglas recordar que trataron de hacer un streamline es decir simplificar todas las reglas de hacerlas más sencillas y las habilidades y tal para que fuera más sencillo y más gráfico y visual para los mecenas ha costado bastante de hacer esperan que la entrega a mecenas para todas las regiones comience en marzo ahora sí disculpar los juegos para eu y uk ya están en el barco y los precios de los contenedores han crecido más de el doble así que os lo dejo aquí es muy divertido lo que comentan aquí y es que los precios han pasado de 4.800 dólares el envío de un contenedor a 6.500 a 9.000 y creciendo así que total nada como para hacer unos sus cálculos y sus cámaras y ir justito de pasta vale ahora sí que me había confundido el proyecto perdonad actualización del and gods of egypt vale otro juego de simon la actualización es del 22 de enero y en esencia nos habla que la producción ahora sí de las 10.000 copias está en marcha habrá que hacer una parada para el tema del año nuevo chino y se espera que la producción y el montaje esté finalizada en abril ahora sí que lo ha dicho ya la entrega mecenas debería comenzar en mayo para asia australia y para el resto del mundo en junio julio ha recibido la muestra de los white boxes y una cosa que mola bastante es que habla es que los insertos está preparado para que las cartas puedan almacenarse enfundadas hurra eso es un gran logro y luego otra cosa que también me ha parecido muy interesante y que he descubierto gracias a the king of average un canal americano es que no sé si se ve bien aquí van a ir numeradas y aquí se ve como podéis ver aquí las los insertos de las diferentes miniaturas van a ir numeradas con lo cual es de esperar que sea mucho más sencillo luego poder guardar las diferentes miniaturas aeons trespass odyssey de editado por into the unknown actualización del 22 de enero hablan de de la wave 0 que ya se ha enviado ojo que la visión son simplemente la colección de ninfas que son simplemente miniaturas para ser bonito ahora en el tema de iva y de como muchas compañías no pagaban el iva de los juegos enviados a europa como simon ellos no funcionan así siempre han pagado los impuestos por tanto el iva ya está incluido en lo que hemos pagado en nuestros juegos por tanto en no tendremos que pagar y para los mecenas de uk ahora mismo aduana se está cobrando por la wave 0 y into the unknown va a cubrir esos costes porque todos los costes y demás deberían de estar incluidos y por tanto se van a hacer ellos cargo de ellos vale así que muy buena muy buena respuesta a parte de ellos ahora pasamos a storm sanders de lazy square games actualización del 23 de enero y también hablan del tema del iva y dicen que no van a cargar iva los mecenas para la wave 1 o para todo lo que se compre de la wave 2 antes de que se cierre el pledge manager para la wave 1 recordar que cuando ya se entregue la wave 1 a a los mecenas reabrirán la wave 2 para que el plan el pledge manager para pedir más cosas de la wave 2 para ese caso no sabrán si habrá que cobrar iva o no pero para esta wave 1 y todo lo que se pide en el pledge manager antes de que se cierre el pledge manager para completar la wave 1 no van a cobrar por tema de iva así que también muy buena iniciativa y ya vamos cerrando nos queda el bloodborne la actualización del 23 de enero donde actualizan un poco el estado de los envíos hablan de que en europa el envío del 70 por ciento de los paquetes lo cual está francamente bien y ojo porque no hay orden las entregas sobre todo por el tema de que los residentes en la misma área metropolitana podrían recibir los paquetes en momentos distintos del tiempo porque no están siguiendo un orden a la hora de hacer el envío de los pedidos y ya por último última noticia del nemesis lockdown de awaking real recordar que esta especie de re implementación del nemesis o aprovechan el tirón para cambiar la escenografía y ponen una estación espacial en lugar de una nave lo cual pues bueno pues también está bien nos hablan de varias cosas lo primero es que han solucionado el problema de los tableros que hubieron si visteis la anterior actualización pero los tableros al imprimirlo pasabas el dedo y se podían abrir entonces han tenido que reimprimir todos los tableros ya se ha solucionado están tratando de conseguir contenedores seguimos con la lucha por traernos los juegos de china menuda locura y si no hay ningún imprevisto recogerán los juegos después del nuevo año de la uiva del año nuevo chino y hay que recoger y transportar total 25 contenedores está fabricando toda la wave 1 que ojo que toda la wave 1 es el material de la primera edición en todos los idiomas porque ya a fin de cuentas están las traducciones así que todo el material se va a repartir a la vez en cualquier toda la wave 1 se va a enviar a todos los mecenas a la vez independientemente del idioma bien dentro de kickstarter seguimos con la sub sección de proyectos uno de campañas activas y vamos a hablar del darwin's journey que ya se acaba el 28 de enero quedan 19 horas respecto a la hora de grabación de este vídeo lo siento igual algunos no llegáis cuando veis el vídeo pero bueno he hablado de él múltiples veces así que no me voy a no me voy a enrollar más ni voy a perder mucho más tiempo si estáis interesados pegar un vistazo y si no llegáis espero que saquen una un late pledge para que la gente se pueda apuntar más tarde seguimos ahora primal ahí va a primal de awakening un juego de reggae games un juego de tipo monster hunter freedom para que conozcáis el videojuego en el que tenemos que ir de cacería de monstruos pero realmente estamos hablando de un juego de cartas es cierto que tiene miniaturas como tenéis aquí los cazadores tienen miniaturas y los monstruos tienen miniaturas y una cosa buena que están haciendo aparte de que ya llevan una muy buena cantidad recaudada estamos hablando de 1,58 millones de euros no está mal de los 150 mil que pedían incluso la meta es razonable son 150 mil euros está bien es una buena meta partiendo de que no tiene una barbaridad de miniaturas pero tiene bastantes componentes vale pues estamos hablando de un juego de cartas por cierto las habrá traducción al castellano hablando un juego de cartas que también tendrá una campaña pero también se podrán jugar misiones sueltas en el que tenemos el cazador y cazar bichejos y la caza a mí no me cuando me convencía mucho pero a ver si os puedo enseñar algo por aquí se basa en un tablero central yo creo que va a ser mira aquí lo tenemos aquí vale un tablero central donde en medio irá el monstruo y nosotros nos iremos colocando alrededor de él y en los monstruos en función de que en cada estado de cabrío y de daño que lleve será más vulnerable por una zona u otra y mola porque además hay una ficha digamos de atención en función de las cartas que juguemos o no llamaremos la atención del monstruo y por tanto nos querrá zurrar tenéis un vídeo de presentación en el canal de análisis parálisis y tenéis otro en el canal de el gremio de mecenas lo digo por si quieres pegar un vistazo y aprender más cosas sobre el juego pues os invito a verlos el juego yo estoy dentro pero no sé si me quedaré como podéis estar viendo aquí porque tengo demasiados juegos y aunque me llama la atención porque es un juego de cartas no sé yo hasta cuánto punto para mí en mi caso me va a satisfacer igual sólo me quedo con el base y yo creo que va también tengo suficiente hay cinco días más y la campaña acabará el 2 de febrero seguimos con otro curioso que se llama el dungeon delvers los moradores de las mazmorras esto acaba también el 2 de febrero quedan cinco días más y lo que más me ha molado es que realmente aquí nos van a ofrecer miniaturas pero nos van a ofrecer o bien las miniaturas en resina donde las podemos comprar y nos envían directamente ya en resina o que aquí os viene lo bueno podemos comprar los stl es para imprimir a nosotros en casa si tenemos una impresora de resina lo que más me ha gustado teniendo impresora de resina y lo duro que es poner los apoyos que esto no es nada fácil y no está automatizado a ver si soy capaz de encontrarlo que está por aquí la historia es que las miniaturas vienen preso portadas este hombre que le he seguido yo para aprender justamente a cómo soportar miniaturas en la impresión de resina pues el chico del canal de theory printing pro va a proporcionar tres soportes para todas las miniaturas así que yo creo que no está nada más 60 dólares para el pack completo de 61 esculturas únicas creo que no está nada más sale a un dólar la escultura me parece muy bien parece barato y me parece muy bien de precio seguimos a carnegie edición deluxe es un juego que también hemos hablado varias veces está editado por pero está creado está editado por queen games pero está creado por xavier george xavier george es el creador del carson city del troyes del black angel y está ilustrado por ayano tour uno de los mejores ilustradores a mi opinión de juegos de mesa aunque a lo mejor en este puede que te guste o no ya hablamos de él este habla de la vida de carnegie en el fondo es un juego euro en el que reclutaremos empleados y expanderemos las los negocios y invirtiendo en lo diré en propiedades en ope en no me sale ni muebles produciendo bienes etc es un juego euro de este estilo y insisto no no me voy a enrollar más el juego se podrá apoyar hasta el día 7 de febrero así que estéis interesados pues ya sabéis y hablamos ahora de exitos an extraordinary escape room game experience quedan 20 días más esta campaña acaba el 7 de febrero lo he dicho bien no el 19 7 no perdón el 17 disculpar de febrero el carnegie se acaba el 7 de febrero perdón y lo que mola es que bueno eso es una pareja realmente la que hecho este juego es un juego de tipo skip room sabéis que me encantan los juegos de este tipo skip room deducción etcétera y de hecho soy un amante de las salas de escape reales en las talpables aunque ahora con el cómic complicado pero bueno la historia está en que nos ofrecen un juego que por 35 dólares se compone de varias partes por un lado se compone a ver si lo encuentro por esta gente han desayado previamente parece que dos aplicaciones una que se llama para el idioma para el idioma sí y cóvex que no las conozco lo siento pero el juego este nos ofrece tres cosas a ver si si lo veo si mirar un libro vale donde tenemos un libro físico que más creo que es independiente del idioma donde tiene 40 acertijos puzzles y ordeñamientos mentales códigos esas cosas vale incluye nueve artefactos palpables que nos harán falta para el juego y una aplicación que éste vendrá traducida en castellano y aparte de eso se puede adquirir el libro porque todo digamos el texto va a estar en la aplicación pero se puede comprar el libro aparte pero sólo vendrá en inglés vale así que los que os interese esto pues puede ser una buena opción probar a ver qué tal seguimos con castles of mad king ludwig collector's edition estos de becier games no tuvieron suficiente con el suburbia pues ahora vamos con el los castillos de el rey loco ludwig la historia está en que han rehecho toda el arte gráfico la argentina pinta muy muy bonita precioso además han hecho partners de bueno han hecho partners han encargado los insertos a game trade que suele hacer unas bandejas muy muy chulas para los para los juegos fijaos el arte brutal y tendrá una edición de coleccionista de 99 dólares y una de ciento veintinueve que amplía lo anterior con los metal coins los poker chip las fichitas de tipo poker de plástico en los plastic swan los cisnes de plástico etcétera vale los chips son de los favores así que bueno estáis interesados estará abierto hasta el 18 de febrero y podéis participar se ha dicho de febrero seguimos con willow de colossal games que podéis participar hasta el 28 de febrero o sea que tenéis tiempo willow es un juego de mesa donde trata de representar un battle royal el tipo fortnite en el que todos nos damos bofetadas pues pues aquí lo tenemos la verdad que he visto un poquito no tampoco demasiado y he de reconocer que tiene tiene buena pinta para lo que gusten los juegos competitivos de todos contra todos puede ser una buena opción ya para acabar hablamos de human punishment the beginning esto también lo hablamos ya fijaros la pedazo compañía que están haciendo estamos hablando de que ya está el 24 de febrero para poder financiar el proyecto bien estamos hablando de un juego a ver si lo puedo enseñar por aquí semi cooperativo roles cursos ocultos de edición social pick up delivery set collection bien pues hay un poquito es un buen cóctel que tenemos aquí así que si estáis interesados como ya hable del no me voy a enrollar pues tenéis más información bien para cerrar la sección de kickstarter vamos a hablar de las campañas próximas y vamos a comenzar con kingdom rush elemental uprising que de la que da games que saldrá el día 9 de febrero en su cuenta de twitter el día 7 de enero hablaban esta noticia y es que van a sacar una nueva caja base del kingdom rush es totalmente independiente no es una expansión el juego se va a financiar a través de game found y no kickstarter seguirá siendo tower de fe es 14 jugadores realmente cooperativo y llevará una campaña aunque también se podrán jugar escenarios sueltos tenéis también una draft page donde podéis a ver aquí consultar un poco la información tenéis un avance de lo que va a ver en la campaña que yo entiendo que ésta será la página en la que estarán trabajando y luego pues cuando el juego salga la activarán y será la que todo el mundo verá vale tenéis aquí un poco comentadas por alguna parte las diferencias o las novedades que añaden respecto a la versión anterior si estáis interesados pegarle un vistazo y como habíamos visto antes en la actualización de vizcón desde el reino del oeste donde se hablaba del muro de adriano y del circadians case order hablan también del lanzamiento de aquí que starter de la expansión del paladines del reino del oeste para el 16 de febrero vale así que esté interesados apuntaros la fecha en la agenda y seguimos con orco no mix el nuevo juego de ares games que va a salir a mecenazgo en febrero no sabe fecha aún el juego que se va que está se hace en colaboración con hidrology que con los que también colaboraron con masters of the galaxy y masters of the night master of the galaxy fue un juego no lo conozco es una vez el por veo por puntuación un poco más flojo pero vale ser que la gente en masters of the night le gustó bastante pues bien estamos hablando un juego económico es un juego euro pero de orcos está bastante gracioso el arte muy chulo el vídeo mola un montón y habrá de tenéis información del juego de las reglas breve como no pero sí que os lo recomiendo si os gusta esto os hace gracia que le pegues un vistazo tenéis también una landing page de éstas donde podéis entrar y apuntaros para que se os notifique cuando la página esté o para que el juego esté activo y vamos a hablar ahora de terraforming mars ares expedition a través de la página de michigeek me he enterado que frix games y stronghold games van a sacar un nuevo juego de terraforming mars tenéis aquí un poco más de información será más contenido de tiempo es decir supone que será más corta las partidas tendrá un modo solitario el arte y el aspecto estético se ha mejorado porque el terraforming mars es un juego que a mí me encanta pero es feo como el solo pero bueno en este se supone que lo habrán mejorado tendrá más de 200 cartas y el formato será un poquito más pequeño no hay fecha oficial en cuanto a la publicación de hecho podéis apuntaros también tenéis landing page o podéis apuntar aquí para que se notifique cuando se publique y también tenéis en el canal de board game barbecue e información del del juego hablan de él tenéis aquí un in depth del del juego pero dura una hora y 48 así que no me lo he visto fecha no está no está publicado ya os digo en la página de stronghold games no hay nada de facebook y en la de freeze game de facebook sí que pone su nombre que instarte pero dan ningún tipo de fecha ni de mes aunque en el vídeo de tantrum house de los kickstarter del primer la primera quincena de febrero pues hablan de que se supone que saldrá en febrero así que ya veremos seguimos con robinson crusoe the book of adventure se sale poco de esto pero sí que portal games ha anunciado que va a sacar un almanaque lo va a sacar que estar ten un almanque con una gran cantidad de escenarios ordenados por dificultad complejidad y tema y habrá escenarios para cada tipo de público infantiles familiares más duros etcétera se supone que también tiene como fecha prevista de lanzamiento febrero pero yo os digo que hay muy poca información oficial así que no sé yo si realmente acabará saliendo para febrero y luego por último vamos a recordar bueno creo que está aquí en perdón aquí el vigilante un juego del cual ya hablé que está previsto para vigilante paranoia rising está previsto para que salga el 30 de marzo un juego de errores ocultos que bueno tiene un modo digamos competitivo y tiene también con un modo cooperativo que se podrá jugar en un modo historia vale totalmente cooperativo yo os digo que está previsto para el 30 de marzo y lo que mola es que se puede jugar el juego en tabletop en tts de votos simulators recordar también que si queréis estar al tanto de aquellas aquellos proyectos que se puede seguir financiando a través de su campaña de play play a través de la plataforma de de lo diré de play manager pues los tenéis aquí en página altamente recomendable bg light place puntocom y ya está con esto acabamos nuestra sección de kickstarter y bien llegamos ya a la sección de lanzamientos y comenzamos por lo que ya está en tiendas y voy a ser relativamente breve porque la otra la siguiente subsección la de todo lo que está por llegar es bastante larga entonces voy a resaltar algunos títulos y a comenzar por la biblioteca abandonada un escape room está editado por gen x games sabéis que me encantan estos juegos y la verdad es que me gustaría probarlo para ver qué tal está seguimos con eclipse por cierto la biblioteca abandonada salió a tiendas el 14 de enero el 15 salía eclipse el segundo amanecer de la galaxia este es un juego 4x pero con toques económicos o con base de toques económicos es un juego que me encanta a mí los 4x en general me gustan bastante pero mi problema son los tiempos de juego y este es el tiempo del juego está entre 30 y 40 minutos por jugador así que realmente podemos hacer una partida a cuatro jugadores en algo más de dos horas y media incluso tres y a tres jugadores incluso en hora y media si hemos jugado alguna vez podemos perfectamente finalizar la partida este juego se inició a ver este juego realmente es una reedición de la primera edición que salió de hecho es el segundo amanecer la primera edición se llamaba un nuevo amanecer para la galaxia está editado inicialmente por la utapelit y está diseñado por touco lo siento no soy capaz de pronunciar el nombre este de aquí touco ta coca el cocalio este además le seguí el diablo y diseño me gustó mucho lo probé me encantó y cuando me enteré del rediseño que iban a hacer el remozado todo súper bonito súper deluxe vendí mi copia anterior y me compré esta en mi caso tenéis un unboxing del canal veis que podéis ver cómo me llegó la copia totalmente reventada y diez meses más tarde tras las gestiones de la utapelit y de maldito games por fin tengo una copia en condiciones en perfecto castellano así que muchas gracias a los dos y más cosas que están en tiendas pues del arc amorroto mis juegos favoritos tenemos ya el escenario 4 llamado el artista del diablo y escenario 5 llamado horror a todo máquina del ciclo de in smooth recordar que como en la caja de luxe que si no recuerdo mal vienen dos escenarios si este es el 4 estamos hablando del segundo pack de mitos y ese es el tercer pack de mitos y recordar cada ciclo tiene una caja de luxe y seis packs de mitos de momento si no lo cambian vale aparte de eso el mismo día 15 salía una aventura suelta llamada la guerra de los dios exteriores y también al día 15 salía por parte de asmodi en castellano un juego llamado llamada a la aventura es un juego bastante original con ciertos puntos quizá abstractos pero muy chulo en el sentido de que nuestro objetivo es construir la historia de nuestro personaje desde que es pequeño o desde sus inicios mejor dicho pequeño no tampoco pero desde sus inicios como héroe hasta el final vale y tenemos que elegir pues un montón hay que tomar decisiones y tenemos que decidir pues un poco la historia de nuestro personaje y la verdad que está bastante bien hay que enfrentarse a una serie de retos y es muy original el juego además aquellos que os mole la de la saga también medieval de kings que de king killer chronicles del nombre del viento y demás hay una expansión que no sé si acabará llegando a nuestro idioma bien acabamos ya con lo que va a llegar próximamente a tiendas y comenzamos por marvel united como tenéis aquí va a llegar en teoría el 29 de enero en nuestro idioma y luego tenemos en zona secreto de chornóvil marvel united recordar que es un juego que se financió a través de la campaña de mecenazgo de simon rollo chibi y tal yo creo que enfocado más a un público más infantil para que los padres puedan jugar con los hijos al universo este de marvel y luego zona el secreto de chernóvil fue un juego del cual ya hablé de los juegos creo que más esperados para no sé si lo hablé para para ese de este año o del anterior creo que fue el anterior zona secreto de chernóvil llega en castellano es un juego competitivo en el que seremos bueno somos supervivientes dentro de la zona de la zona de chernóvil tendremos que ir consiguiendo recursos compitiendo con los demás jugadores y sobre todo también también hay que competir por entrar dentro de lo que es la zona cero de la central y saber qué puñetas es lo que pasó vale tenéis más información en la propia página de asmodi el precio de será de 74 con 99 los vástagos de winwood de editado por y dios mío tcg factory que no me salía es la tercera caja del escape tales ya lo tenemos en stock espero poder jugarla mucho la que pasa con el confinamiento es difícil también tendremos en breve una noche de verano la tercera la segunda caja perdón del time stories revolution con la segunda aventura que está previsto para el 12 de febrero seguimos con el arkham horror lcg una luz en la tiniebla que tenéis ya algo de información es el escenario 6 del ciclo de in smooth sería el equivalente al cuarto pack de mitos y está previsto para el 19 de febrero y luego me he enterado que a través de la página de dungeon marvels que la segunda edición del zombi site está pensada o está prevista para el 26 de febrero eso está ahí y lo cierto es que yo no he visto publicaciones ni anuncios de hecho respecto a este tema así que no lo sé pero está bien porque en breve lo en breve lo podremos ver también desde tuño en marvels nos hablan que el destinies este es debería de estar en tiendas para el 22 de febrero yo lo dudo después de ver las actualizaciones que hemos comentado de la página oficial del proyecto pero bueno es si pone esta fecha yo creo que no se irá para para marzo pero bueno está bien que saber que no queda mucho para que para que llegue a mecenas y para que llegue a tiendas seguimos también con el marvel champions y las los retrasos eternos de ant-man y de avispa y ahora nos llega pues scarlet witch está bien todo está previsto para febrero del arco horror del juego de cartas por cierto no lo he dicho perdonad pero pone febrero pero y esto en un post de la mano de tanos que esto lo ha sacado o al menos yo lo he encontrado dentro de una tienda online que vende a través de wallapop y si os fijáis no solamente pone febrero sino que además pone fechas exactas y estamos hablando de que ant-man avispa quicksilver y la bruja escarlata deberían de llegar pero ant-man avispa y la bruja escarlata para el 26 de febrero y quicksilver para el 26 que luego lo comentaré arkham otra expansión del arkham horror el juego de cartas la guarida ojo no la jugaría del dragón es la guarida de dagón no sé aquí se les ha ido un poco la mano estamos hablando del escenario 7 es decir estamos hablando del quinto pack de mitos y está previsto para el 5 de marzo como he comentado el quicksilver la expansión de quicksilver está previsto para marzo para el 26 concretamente según esta filtración de esta web perdón de esta tienda que es igual a pop y otra noticia agradable es que la siguiente caja del unlock la mythic edition está prevista para el 31 de mayo aún queda y por último como no que ya lo hemos hablado otras veces la broma macabra que es la expansión del juego de rol o la campaña de juego de rol para la llamada de cthulhu está prevista para febrero de 2021 eso no ha cambiado así que pues hasta aquí puedo llegar nada más espero que os haya gustado el vídeo como siempre lamento que se me ha quedado tan largo a ver si soy capaz de lanzar los vídeos los notificios más seguidos y se hacen un poco más cortos muchas gracias por vuestro tiempo si os ha gustado el vídeo como siempre darle a me gusta ayuda un montón saber que el contenido que hago os guste o satisface pues es realmente el motor o la gasolina del motor para poder sacar más vídeos recordad que tenemos twitter para poder donde publicó información noticias y de todo lo que me entero nada más gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós suscríbete